Vamos con este tema internacional, un tiroteo en otro aeropuerto de los Estados Unidos. Ocurrió a poco antes de la una de la tarde, hora local, en el aeropuerto de Fort Daudel, en Florida. Al menos cinco personas murieron y ocho más resultaron heridas. Un exmilitar hispano abrió fuego en la zona de equipajes. Todo era confusión. El autor de los disparos fue sometido por la policía. Se encuentra detenido. Se trata de Esteban Santiago Ruiz, de 26 años. Portaba una identificación militar. Hasta esta noche, se desconocen los motivos del ataque. Algunos medios han señalado que el presunto atacante es de origen puertorriqueño, que fue miembro de la Guardia Nacional y que estuvo destacado un año en Irak. Testigos presenciales indicaron que el sospechoso llegó a Fort Lauderdale, procedente de Minneapolis, y después de recoger su maleta fue al baño y ahí extrajo el arma que había trasladado dentro de su maleta. Las armas se pueden documentar. Regresó a la zona de equipajes y comenzó a disparar. Imágenes de las cadenas de televisión muestraron esta confusión en el aeropuerto tras el tiroteo. Eso sucedió el día de hoy en el estado norteamericano de Florida.